Pero A donde quiera que tú vayas Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú vayas mi Dios, ahí estaré Si me dices que predique Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Y te agradezco tanto, por estar junto a mí A donde quiera que tú vayas Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú vayas mi Dios, ahí estaré Si me dices que predique Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Y te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí